Visitamos la unidad educativa fiscal mixta del doctor Camilo Gallegos Domínguez para conocer sobre el programa de participación estudiantil donde las alumnas realizan diferentes trabajos como es la siembra de plantas en los jardines además plasman sus ideas y conocimientos en las paredes del interior del plantel dejando un mensaje muy emotivo conversamos con cada una de las señoritas sobre lo realizado Que el mundo está en nuestras manos Si nosotros no los cuidamos el mundo se destruye con la basura puede hasta dejar de existir por mucha contaminación El mensaje de este dibujo es de una madre que tiene un amor sincero a su hijo ¿Qué mensajes están dando ustedes a través de estos dibujos? Sí, también sobre la naturaleza para hacerles conocer un poco más para poder cuidar nuestro medio ambiente y no dañarlo ¿Cómo ves este programa, este proyecto que hacen los fines de semana en plasmar aquí los dibujos, conocimientos de ustedes con las demás compañeras? Lo veo un poco creativo para así poder nosotros expresar nuestras artes, nuestros conocimientos Hemos escogido el planeta Tierra junto a unos niños Esto representa que los niños están tratando de cuidar al planeta ya que nosotros en gran parte también lo destruimos A mi parecer está muy bien porque ayudamos a mantener el colegio limpio además de eso sembramos las plantas para que así el aire esté un poco más purificado y haya más zonas verdes y así las paredes se ven un poco más limpias Además el ingeniero Jaime Llanje Sánchez, rector encargado de la institución nos brindó mayores detalles de este proyecto Este es un programa de 200 horas que hacen las estudiantes 120 horas en cuarto año y las 80 horas en quinto año y dentro de ese proyecto está pues el adecentar el colegio mediante los murales que nosotros vemos ¿Qué tipo de dibujos están plasmando las chicas? Lo que se refiere a educación ambiental y el uso indebido de drogas son los dos programas que tenemos implementados para este año Ya queda muy bonito, ¿desde cuándo han iniciado este trabajo? Hace dos semanas, hoy justamente es el concurso que se les va a incentivar por convenciones de honor a las estudiantes ¿Van a ser premiadas entonces? Sí, convenciones de honor y reconocimiento ante los demás compañeros para que vean el esfuerzo que hace Ingeniero, ¿referente a los materiales? Sí, este fue donado por intermedio del alcalde y la señorita Maoli Jaramillo fue la que solicitó y ella también nos facilitó los materiales que le sobraron ¿Esto sería como una materia más, ingeniero? Sí, lógicamente, esto es participación estudiantil que hacemos todos los estudiantes de cuarto y quinto año los días sábados ¿Parte de esto tiene algún otro proyecto luego de pintar las paredes? Sí, lógicamente, es el cuidado como ustedes ven de aquí de las plantas que tenemos y tenemos que implementar nueve jardineras en las cuales también el señor alcalde nos ha ofrecido 180 isoras para hacer Bueno, esto las chicas también ocupan su tiempo, ¿no? en esto que es muy productivo Sí, lógicamente, porque inclusive, por ejemplo, en prevención de drogas en el uso indebido de drogas las estudiantes tienen que llevar su mensaje a sus demás compañeras porque se les da charlas, se les da video y también con ayuda a profesionales ¿Estas charlas también reciben ellas por parte de qué? Las profesoras están capacitándose pero también traemos profesionales en la materia de acuerdo al tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!